Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a Doki Doki We Are The Literature Club Continuando esta saga de Kofi, ladrón de muñecas de mi esposa Pues hoy traigo una que aparentemente, o no lo sé chicos, pero creo que es la representación de la primer Barbie o algo así Igual tengo una cosa que vale bastante dinero aquí, ahorita se me cae y se me rompe Y se imaginan el coraje que Mika va a tener No, no, no Bien chicos, pues el día de hoy regresamos a este mod de Doki Doki donde vimos una infancia con Sayori Y ahora estamos viendo 3 años después de sucedido el festival escolar Nos reencontramos con Natsuki y Sayori Y al parecer vamos a ver algo que sucede en la ciudad Y no lo sé, tengo mis expectativas altas de que a lo mejor nos encontremos a Mónica, a Yuri Suceda algo, algo impactante que haga que este mod se vuelva sombrío y oscuro Como todos los demás mods que hemos visto Solo te recuerdo que hoy a las 8 de la noche estamos en directo Tienes el link en la descripción porque en directo exclusivamente estamos jugando el mod de Doki Doki versión mexicana Entonces si quieren ver como continúa la historia tienes el link en la descripción para que vayas, me sigas y te diviertas Hoy 8 de la noche Dicho sea esto, pues bienvenidos nuevamente a Doki Doki We Are The Literature Club Muy bien, en el capítulo pasado Natsuki nos contó la historia de su padre Que es la forma de vincular este mod con el de Doki Doki Exit Music Vamos a continuar como continúa la historia Clic, creo que es mi teléfono Hola, ¿quién es? Acabas de levantarte Kofi Wow, realmente estás aprovechando al máximo tus vacaciones Papá, ey, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué no ves que estoy con mi loli? No interrumpas padre Solo para verificar y también creo que tengo buenas noticias Bueno, Sayori y yo estamos muy bien hasta ahora ¿Cuál es la noticia? Bueno, acabo de empezar a acabar tratando de encontrar el paradero de tus otras amigas Y creo que puedo tener una ventaja En serio, es una gran noticia ¿Qué? ¿Mi padre es del FBI o qué? Bueno, si fuera mi padre del FBI No tendríamos problemas con la loli Entonces tiene sentido Creo que pude haber tenido contacto con uno de los padres de uno de los ex miembros del club Dime, la chica llamada Yuri Ella era la que tenía el pelo morado, ¿verdad? Gracias, porque aquí todo es morado Yuri, sí, eso es correcto Y tenía cuchillos, padre Pensé que sí, todavía estoy investigando Pero te avisaré cuando encuentre algo más Padre, te va a acuchillar No investigues, déjalo ahí No te quiero perder, papá Ustedes diviétanse hasta entonces, ¿de acuerdo? Hablamos más tarde ¿Click? Wow Habla de buenas noticias para despertar De todos modos, probablemente debería vestirme tan rápido como pueda Me quedé dormido Ok Pues bajemos Cuando bajé las escaleras del salón me encontré con Natsuki Que parecía estar vertiendo lo que parecía una carta escrita a mano Tenía una mirada de desdén en su rostro Mientras sus ojos se movían de un lado a otro en la página blanca Hey Natsuki, ¿qué pasa? Hey Oh, hola Kofi ¿Qué estás haciendo? Nada importante ¿Por qué? No te sientas La abuela hizo un poco de té Claro, me alegraría Venga abuelita, deme mi tecito, por favor Bueno, me senté frente a Natsuki y me serví un poco de té Ella sonríe educadamente y deja la carta a un lado Entonces, se suponía que debía mostrarles a los dos hoy la ciudad, ¿eh? Supongo Bueno, estamos empezando tarde pero creo que todavía podemos encontrar con lo que divertirnos Hay una pequeña tienda de mangas cerca de la ciudad donde podríamos pasar Eso suena bien para mí Vamos a ver manga De todas las cosas que podemos visitar en la ciudad Como la escultura de Hachiko Como, bueno, por poner un ejemplo porque no estamos en Japón Pero la escultura de algo Un parque La playa, si tuviera playa esto El festival de las luciérnagas, no La tienda de manga Nunca puede faltar una plaza friki en algún sitio Genial, tengo que recoger algunas nuevas de todos modos Ya he leído todas mis otras cosas dos veces Una adormilada Sayori entra a la habitación frotándose el polvo de los ojos Se acercó soñolenta, se sentó, se sirvió té con otro bostezo tembloroso ¡Buenos días! ¡Wow! Seguro que tienes el sueño pesado, Sayori Te sorprenderías de todo lo que he visto dormir Lo que sea Todavía con sueño Bueno, de todos modos, Natsuki dijo que deberíamos ir de compras de manga hoy ¿Qué piensas, Sayori? Eh, ¿tienda de mangas? Sí, pero ese tono que estás utilizando significa que tienes algún tipo de problema con la idea Yo quería ir a nadar ¿Eh? Kofi, ¿recuerda la piscina que pasamos en el camino hasta aquí? Yo quería ir allí Hoy va a ser un gran día, clima perfecto para nadar ¡Espera un momento! No empaque un traje de baño ¡Oh, Dios mío! ¿Vamos a ir a nadar? ¿En serio vamos a ir a nadar? ¿Es decir que podemos ver a nuestra Loli favorita en bikini? ¿Y a nuestra querida Sayori Cuerdas Locas en bikini cuerda? No puedo creerlo, chicos Esta es una gran oportunidad Está bien, puedes usar el mío Le va a quedar gigantesco ¿Qué? Sayori, Sayori ¿Qué te pondría si uso tu traje de baño? Está bien, me quedaré aquí y ayudaré a la señora Berry con la casa Ustedes dos diviértanse ¡Ah, solo nos... ¿Solo nos...? ¿Cómo que solo nosotros dos? A ver, yo no tengo problema alguno si me dejan con mi Loli nada más Esto nos da un poquito más de oportunidad para convivir con ella sin tener una cuerda al lado Pero... ¿Sayori? ¿Estás segura? Claro, después podemos alcanzarlos en otro momento Bueno, casualmente empaque mi traje de baño Natsuki, ¿qué piensas? ¿Qué pienso? Bueno, quiero decir, supongo que estaría bien ¿Seguro, Sayori? Absolutamente Ustedes dos diviértanse Bueno, en ese caso parece que nuestras manos están atadas Deberíamos ir cuando terminemos nuestro té Claro, ahora que lo pienso no será tan malo Siempre puedo pasar por la tienda de manga en el camino de regreso Te veremos luego, Sayori Ustedes dos diviértanse ¿Por qué está haciendo Sayori esto, chicos? ¿Por qué la piscina...? Tenemos a Natsuki Traje de baño Es una tabla con traje de baño, chicos Pero la tenemos en traje de baño El diseño no está muy... Cool que digamos No está muy bien Pero bueno Es algo, chicos Ahí está ¡Ah! Tengo que darle unas palmadas a Sayori Esta fue una gran idea Sí, seguro que está bien aquí afuera En absolutamente perfecto Estoy algo triste de que ella no quiera venir y disfrutarlo Creo que prefiere que te diviertas Claramente pensó que se lo merecías Lo que sea Oye, hay un puesto de flan No muy lejos de aquí Deberíamos detenernos por completo En el camino de regreso a la casa de Abue Y agarrar algo ¿Qué dices? Claro, me parece bien Genial También le daremos a Sayori una taza ¿Sabes qué tipo le gusta? Claro, es... Ah... Ah... ¿No lo sabes? Supongo que no Es gracioso Generalmente sabemos todo sobre el otro Debe ser porque nunca salimos a buscarlo antes ¿En serio? Bueno, ustedes dos están mal Ese puesto vende el mejor flan Haré que tenga el mismo sabor que yo ¿Qué es lo que quieres? Que... Creo que conseguiré algo dulce Está bien Entonces está arreglado Cambiemos y veamos de inmediato Seguro que sabes mucho de esta área, Natsuki Intento pasar mucho tiempo con Abue Por razones obvias y no tan obvias Me quedaría totalmente con ella si pudiera Mira, no nos adentremos en el tema demasiado ¿De acuerdo? Vamos a buscar flan Bien Toda esta charla me tiene de humor para algo dulce Lo mismo ¿Qué? ¿No hay más tiempo? ¿Se acabó el tiempo en la piscina? No No me digan esto No Pues acabó aquí el video chicos Soy Godot No, no, no O sea Ah... Yo pensaba que iba a haber más Pero bueno Cuando Natsuki y yo llegamos a la casa Espero que el Sayori no se haya colgado Sayori y la señorita Beri Están trabajando hartamente en la cocina Las saludamos mientras nos sentamos a la mesa Y comenzamos a esperar a que terminen Unos minutos más tarde Sayori salió de la cocina Y soltó un suspiro de alivio Mientras se sentaba frente a donde Natsuki y yo estábamos sentados Cocinar es un trabajo duro Creo que preferiría simplemente comerlo Oh, no me digas ¿Qué esperabas? Primero tienes que preparar tu comida antes de poder comerla Es mucho trabajo Y estar al lado de todo eso me hace que mi estómago gruña Lo entiendo Yo cuando trabajaba en lugares de comida chicos De verdad Se me abría el apetito Bastante, bastante A pesar de que preparábamos siempre lo mismo Siempre me daba hambre Dios, yo no sé cómo no engordé en esas fechas Porque de verdad comía muchísimo Pero bueno Eh, bueno Aquí tal vez se enfríe un poco Tomé la taza de crema de una bolsa de plástico Y la deslicé sobre la mesa hacia Sayori Sus ojos brillantes cuando se dio cuenta de lo que era Ella rápidamente lo agarra Comida Ah, es tan dulce Por la bienvenida, por cierto Tiene suerte de haber pensado en usted Gracias Es tan bueno Ey, no te lo comas tan rápido Sayori ya se lo tragó Lo hizo así el flan y Se lo echó de inmediato Ni siquiera me guardo Bueno, ya habíamos comido Pero en fin Ey, no lo arruines tan rápido Es mejor que hables con una pared de ladrillos Sayori siempre come más rápido de lo que ella puede tragar Lo llamo Un defecto de carácter Yo lo llamo No tener compostura Los tres compartimos una conversación alegre Mientras esperábamos nuestra comida recién cocinada Cuando llegó Calmadamente comenzamos a comer Hasta que no quedaban Más que unos pocos huecos vacíos Cuando la conversación finalmente se calmó Sayori y Natsuki subieron a sus habitaciones Dejándonos a mí y a la señorita Avery A solas en la mesa Chicos, lo que tanto queríamos El momento de estar a solas con la ancianita Dios, qué loli Ni qué Sayori Ni qué cuerdas Ni qué cuchillo Ni qué hacker La ancianita Eso estuvo delicioso Realmente tienes un don para cocinar Gracias, querida ¿Querida? ¿Cómo que querida? Creo que Natsuki saca todo su talento de mí Su padre no puede cocinar Eh... ¿Algo pasa? Dije algo extraño, cariño Eh... Eh... No, yo... Eh... Solo... Bueno, supongo que me quedé en mis pensamientos por un minuto Bueno, entonces... Eh... Tú sabes, querido Minapu no puede decírtelo Pero puedo decir Ustedes dos son algunas de las personas más importantes para ella No he visto sus ojos brillar así en mucho tiempo Le brillan así, señora Porque tiene pupilentes rosas No es que le brillen por... Razones... Distintas Es bueno verla sonreír tanto cuando te vio por primera vez Hace que mi viejo corazón sea feliz Ah... No sé por qué esta señora Me da una imagen De la del Titanic De Rose No sé por qué Cada vez que habla me la imagino Así que imaginémosla así Han pasado 84 años Desde que la señora vio sonreír a Natsuki Bueno, realmente no hicimos nada especial Los dos son grandes amigos de ella Y eso fue lo suficientemente especial Ese club en el que estabas fue una bendición para ella Finalmente tuvo un lugar en el que creo que ella se sentía que pertenecía Crecer cada vez más separados el uno del otro es triste, ¿no? Apuesto a que cada uno de ustedes todavía desea tener el club en el que apoyarse Pero ya no ¿Por qué es eso? Bueno, supongo que es porque envejecemos A medida que nos distanciamos El mundo real nos arroja situaciones Algunas malas, algunas buenas Esto era lo que les comentábamos, chicos Parte de crecer Es que muchas veces aquellos amigos Que marcaron tanto pero tanto en tu vida Simplemente desaparecen Y no es que desaparezcan Es que realmente los puedes tener viviendo a cinco cuadras de ti Pero el tiempo del trabajo El tiempo que le dedicas a tu pareja Las circunstancias Y todo eso no se dan para ver a esa persona Y puedes pasar tres años sin darte cuenta de que no has visitado a ese amigo Con el cual tuviste tantas experiencias No nos permite ser demasiado cómodos con una sobre la otra Porque entonces supongo que no estás preparado para enfrentar lo que viene Creo que ella se preocupa mucho por ti, Kofi Creo que el tiempo dirá Si sientes lo mismo Ah, la señorita Betty se mete en la mano en el bolsillo del vestido Ah, yo pensaba que iba a sacar el medallón ese del Titanic, chicos La gema esa azul Y me la iba a dar ¿Cómo se llamaba? La lágrima o no sé Y me lo entrega Saca un papel amarillo y me lo entrega Cuando crees que es el momento correcto Dale a mi pequeña Nat este poema Era su favorito cuando era niña Ah... Relájate, querido Tendrás sentido a tiempo Si se trata de hacerlo Haces lo correcto, ¿de acuerdo? No sé de qué se trata Pero algo ha estado molestando a mi pequeña Nat Desde hace mucho tiempo ¡Es su padre! ¡Es su hijo! Señora, su hijo es un maltratador violento Dígale algo Póngale un alto Mándelo a ver Momo O algo por el estilo Si descubres lo que es y tienes la oportunidad de arreglarlo ¿Lo harías? Sí, señora Intentaré ¿Vale? Pues ahora, ¿qué pasa, chicos? ¡Knocking! ¿Ah, qué es eso? Coffee ¿Estás despierto? ¿Puedo entrar? Sí ¿Quién es? Eh... Espera, ¿eres tú, Natsuki? Seguro, pasa Gracias No podía dormir, eh... Porque Sayori está roncando al otro lado Ella realmente ruidosa Sí, una de las razones Porque la de que dejé de dormir en su casa Cuando era niño, en realidad No te desperté, ¿verdad? De todos modos, me preguntaba si te parece bien ¿Podríamos dar un paseo? ¿Un paseo de noche con Natsuki? Esto suena prometedor ¿A esta hora? Por favor Tengo mucho en mente Y creo que una caminata sería lo mejor para sacarlo todo Está bien Seguro Déjame cambiarme la ropa de dormir Y podemos irnos Gracias, Coffee Realmente lo aprecio Claro Déjame cambiar y podemos ponernos en marcha Pero salte, por favor Dios, estamos de noche con Natsuki Y nos van a secuestrar Tú eres una loli Hay que proteger a nuestra loli, chicos Gracias por venir aquí conmigo Sé que podría ser un poco extraño No hay problema Parecía que tenías mucho en mente Sí, sinceramente no me he sentido Yo como yo últimamente Bueno, ¿quieres hablar sobre eso? Tal vez Pero primero, ¿cómo has estado? Pensé en ti Y en el resto mucho Bueno, supongo que estoy trabajando con mi papá Para ayudarme a pagar la universidad La vida es bastante buena en este momento Eso es bueno Feliz de escuchar eso ¿Qué hay de ti? ¿Cómo has estado, Natsuki? Yo, bueno, bueno Supongo Pero me he estado yendo mejor Cuando tuve el club en el que recurrir Disfruté mis clases y esas cosas Los maestros dicen que soy muy prometedora con mi cocina Pero no me llevo bien con la gente Son demasiadas diferentes Demasiados extraños por lo que yo también he visto Creo que realmente no he hecho nuevos amigos Desde la escuela secundaria Eso es triste de escuchar, chicos Me puede relacionar Si no fuera por Sayori No tendría nadie con quien hablar Supongo que a fin de cuentas Todos somos un poco raros, ¿eh? ¿Qué clase de persona no puede hacer nuevos amigos? Supongo que es el tipo que valora a los que ya tienen Ay, qué bonitas palabras Cuando Natsuki y yo caminábamos por la acera desolada Nos acercamos a un gato callejero Que parecía haber estado muriendo de hambre en las calles por bastante tiempo Cuando fue su camino hacia nosotros Natsuki sacó una galleta salada Que había guardado en uno de sus bolsillos Y se arrodilló para alimentar a la pobre criatura Un gatito negro Aquí, aquí Toma algo de esto El gato callejero podría oler la galleta durante unos segundos Y luego rápidamente se agarraría a ella Y la arrancaría de las manos de Natsuki ¡Ey, pequeño mocoso! ¡Estaba tratando de ayudarte! Oh, bueno Al menos se haga alargado con la galleta Probablemente lo coma cualquier hoyo que llame casa Natsuki se pondría de pie Y luego se volvería hacia mí Mientras continuábamos nuestro camino ¿Sabes? Cuando salgo de la casa de mi abue Tengo que ir a ver a mi padre No tienes que hacerlo si no quieres Estoy obligado a hacerlo He recibido una carta que dice que Arruinaré la poca felicidad que me queda si no lo haga ¡Guau! ¡Qué amenazador es ese padre! ¿Con ganas? Con ganas de reventarlo a hostias al padre ¿Eh, chicos? ¡Uf! Desde el otro mod me tiene calientito el papá Lo sé A pesar de todo el dolor que me ha hecho Disfruté de mi tiempo en la escuela No importa cuánto dolor haya causado Nunca eclipsó la alegría que tuve al asistir al club Si de alguna manera también disfruté a Yuri y nuestras pequeñas peleas Ok Me hice una promesa de que dejaría de tenerle miedo Y de que comenzaría a tomar mis propias decisiones Está muy bien Hasta ahora creo que he estado haciendo bastante bien en mantener esa promesa Kofi, cuando estábamos en el club podría decirlo Disculpe, espera ¿Qué? ¿Decir qué? Que estaba enamorada de ti ¡Venga! ¿Cómo terminamos? El mod empezó con Sayori, chicos Con Sayori Pensé que la historia iba más orientada en un romance con Sayori Pero creo que casi la mayoría de los mods Piden desesperadamente El protagonista por Natsuki O sea, es lo que tenemos Y aquí es cuando la Loli me deja sin palabras, chicos Me quedé sin hablar Intenté que las palabras salieran de mi boca Pero se negaron a pasar por mi garganta Y se alojaron allí Nunca tuve confianza en ese momento Así que nunca llegué a decírtelo Considera esto algo que quiera dar a conocer por un tiempo Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo Bueno, ¿no vas a decir algo? No seas raro Se te acaban de confesar Sentía como una idiota por eso Ahora me siento como un estúpido por no darme cuenta Oh, bueno Es como si yo hubiera dicho que hubieras hecho una gran diferencia Incluso si nos hubiéramos gustado Hubiésemos estado a millas de distancia después de la escuela de todos modos Supongo que sí La larga distancia era y sigue siendo una especie de mala idea Supongo Ay, qué triste La distancia qué triste, chicos Oye, se está haciendo tarde Deberíamos regresar, ¿no crees? Sí, ya me está dando sueño también Bien Pobre Kofi ¿Sí? Gracias por ser un gran amigo No te me vayas a colgar nada más, niña, por favor Les digo que ya veo gente colgada en todas partes gracias a este mod Bien Regresamos y como en el último episodio Lo vamos a dejar exactamente con el Posiblemente sea el padre diciéndonos que ya encontró a Yuri Pero vamos a dejarlo aquí por el momento Bueno, chicos En esta historia vamos a empezar otra vez con los amores Porque Sayori, ahora Natsuki Posiblemente llegue Yuri, llegue Monica No sabemos qué va a pasar en este mod Pero ya sabemos Las cuatro chicas están enamoradas siempre del personaje Y nos lo van a hacer saber en cualquier mod Y como veo siempre empezamos por Natsuki Natsuki como que Veo que es la más ideal para el personaje Siempre la ponen en los mods Pero no sé qué piensen ustedes ¿Creen que Natsuki es la pareja perfecta del personaje? ¿O piensan que otra de las chicas es la pareja perfecta? Háganmelo saber en los comentarios, chicos Bien, pues espero que el video de hoy haya sido de su agrado Si es así, por favor, apóyame muchísimo con tus super, super like De super cerdo conejo Si eres nuevo te invito a suscribirte Porque hay más Yandere, Simulero, Creepypasta, Doki Doki Del terreno de juegos Que yo sé que te van a encantar Recuerda, hoy a las 8 de la noche Doki Doki versión mexicana Te estoy esperando ¿Qué más puedo decir? Soy God of Coffee Que tienes el link en la descripción del directo Y nos sintonizamos ¡Novo! ¡Suscríbete al canal!